¿Qué tal amigos del canal de Armando Cuellar Moreno? En esta ocasión saludándolos, deseándoles siempre, siempre lo mejor y recuerden estar siempre positivos, tranquilos, relajados en todo momento pero para invitarles también a que se suscriban a este canal y que le comenten y que le den un me gusta y que compartan es muy importante para que sus amigos familiares se suscriban En esta ocasión tengo a los 14 latinos vegetarianos a quien ya admiras y que en realidad ni sabías que son vegetarianos o veganos En primerísimo lugar tenemos a Rubén Albarrán Él es el integrante de Café Tacuba y él dijo estas palabras Me siento orgulloso de esta decisión porque respeto otras vidas y porque no me estoy comiendo a nadie Muy importante lo que acaba de mencionar Rubén Albarrán de que no se come a nadie Él ya es vegetariano y creo que también ya se está haciendo vegano El vegano tiene una filosofía de vida de no dañar a ningún ser vivo Entonces bien por Rubén Albarrán Y también seguimos con la segunda que es Cristian Cerratos ¿Conocen ustedes a Cristian Cerratos? Y ella se expresó así, yo simplemente me sentí mejor Más inteligente y más ligera Y tenía más energía Bueno, tiene, no tenía Fue algo importante para mí siendo un amante de los animales Fíjese bien, ella dice que se siente con más energía Más ligera ¿Por qué? Porque ya no come carne Y la carne dura mucho en el estómago Pero vámonos rápidamente con el segundo O la segunda, perdón Que es Constance Marie Si lo mencioné bien o mal No me importa Pero ella dijo estas palabras En última instancia Como sociedad La forma en que tratemos a los animales Dice mucho acerca de nosotros Tiene mucha razón esta dama Si un niño de pequeño le pega a los animalitos Daña a los animalitos Mata a los animalitos En un futuro puede hacer lo mismo con seres humanos Así que tengan mucho cuidado Bien por ella Ya que no saben quién está en el número siguiente Y es nada más y nada menos que Ricky Martin O sea, Ricardo Martínez Y sus palabras fueron así Hace dos años Si me hubieran preguntado ¿Te harías vegetariano? Hubiera dicho Estás loco Me encanta la carne Él hubiera dicho eso hace algunos años Y dice ahora No estoy comiendo carne en absoluto Y me siento increíble Mi nivel de colesterol es estable Mi mente está más despejada Duermo mejor Mi energía está donde tiene que estar Fíjese bien las palabras Dice que su nivel de colesterol es estable Lo que haber pasado es que él se enfermó de colesterol Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno que cambió de alimentación Y que es vegetariano Y ahora sus niveles de colesterol están A, como debe de ser Al 100 Importantísimo el colesterol en el humano Y su mente despejada Duerme mejor Mejor energía Y está donde quiere estar Muy bien por Ricky Martin Vamos con la siguiente Que es Vida Guerra Una muchacha guapísima Con unos ojos hermosos Y ella dijo así Los animales no deberían ser utilizados Ni torturados de ninguna manera Y eso es muy cierto Hoy en día Hay unas controversias en ciudades En estados En países enteros De cómo tratar a los animales Por ejemplo en China Se comen a los gatos y a los perros Muy bien sabido Que los chinos son Son muy, muy Extremos en sus alimentos Pero no es justo Que se coman animales Porque son seres vivos Sienten dolor Sienten miedo Sienten frío Pero bien por Vida Guerra Que dice que los animales No deberían ser utilizados Ni torturados De ninguna manera La siguiente es Natalia Clavier Dice ella así Me siento mejor espiritualmente Mejor físicamente Mi piel y energía Mejoraron Pienso en la salud En la compasión En el medio ambiente Todas esas cosas Fantásticas Son una mejor Una mejora inmensa Es lo que dice Natalia Cavalier Fíjense lo que dice Su piel mejoró Su energía mejoró también Y su salud Tiene más compasión Hacia los animales Y hacia el medio ambiente Te convierte De veras Te cambia la vida El ya no comer Ningún tipo de cadáver Yo le digo cadáver Porque es como es Se comen el cadáver La carne para ustedes Para nosotros es un cadáver Así que no No entra en nuestra dieta Vamos con la siguiente Que es Patricia de León Fíjense lo que dice Esta guapísima mujer No importa A donde vaya Puedo encontrar Platos vegetarianos Que satisfagan Mi hambre Mi gusto Por la buena comida Acaba de decir Algo muy importante Patricia de León Donde quiera que vaya Podemos encontrar Algún platillo Vegetariano Que es de la buena salud Mucha gente dice Entonces que voy a comer Si ya no como carne Y yo les voy a decir algo Es solo una cosa Lo que vas a cambiar Que es la carne O sea Hay más cosas De verdura Fruta Que no vas a cambiar O sea Ahí están en el menú Simplemente vas a quitar la carne La puedes sustituir Por un champiñón Como si fuera Lo pones como carne Si estás en la transición O una soya Riquísima Deshebrada O hasta en albóndiga Lo puedes hacer Pero vamos con la siguiente El siguiente Perdón Es un famosísimo Mexicano Conductor Y muy agradable Él se llama Marco Antonio Regil Fíjense Dice él Yo era un carnívoro Pero simplemente Viendo la tortura Hacia los animales En los mataderos Comprendí que se trataba De algo Inaceptable Y algo De lo cual Yo no quería Formar parte Él se dio cuenta Por ver Algunos documentales Al ver la realidad De cómo trataban Y cómo tratan A los animales A las vacas A los cerdos A los pollos A los patos A todos El río Los tratan En las industrias Peor Peor Que lo que Te puedes imaginar Entonces Bien por Marco Antonio Regil Los felicito Y les mando Muchísimas bendiciones Qué bueno Que Marco Antonio Regil Cambió Totalmente Y se nota En sus Por ejemplo En sus conferencias Se nota En su forma De ser Por ejemplo Antes era alegre Hoy es más Más este Controlado Pero se nota La calidad de persona Que es Vamos con la siguiente Que es Natalia Villaveces Esta guapísima Morenita Dice Tan pronto Como hice Esa conexión Entre amar A un animal Y comer A un animal Todo tomó sentido Qué quiso decir Con eso Que dice Ok Amo a un perro Pero se come Las vacas O los pollos O los cerdos Y cuando está Vivo Los ama Entonces Se está contradiciendo La humanidad Cómo puedes decir Que ves una vaca Ahí en el rancho Y la Ay bonita vaca Y te la comes En el plato No La gente En estos días Es hipócrita Tiene doble moral Hay muchos vegetarianos También que tienen doble moral Porque comen Jamones Comen Pollo Y dicen que Es parte de su menú Vegetariano No Eso se llama Hipocresía Se llama Doble moral Así que tengan cuidado Con eso Bien por Natalia Seguimos con esta Otra Guapísima Mujer Daniela Monette Y ella dice esto Creo que es importante Darse cuenta De Que los peces No son verduras Los peces Tienen sentimientos Y están tratando De vivir Y respirar Y hacer lo mismo Con nosotros Pues sí Y hacer lo mismo Con nosotros Hay que Respirar Y sentimos Hacen lo mismo Lo que pasa es que aquí Lo escribieron mal Los troles Yo no amigos Porque después Empiezan los Los troles Les llevamos en internet A criticarme Pero no me interesa Lo que me interesa Es que ustedes sepan Que famosos Ya cambiaron De Hábitos alimenticios Y se sienten Mucho mejor Bien por Daniela Quiere decir que También Los peces Sienten Sienten Y respiran Tienen ganas De vivir Fíjense por ejemplo En la semana santa Pobres peces Muchísimos pescados Están En el plato Y pero también Tienen que Ver la gente Que ellos son seres vivos Y sienten No porque Alguna religión Les dijo que Tienen que comer pescados Lo tienen que comer No, no, no Eso De veras Yo no entiendo A las religiones Cómo hablan Del amor Cómo hablan De ser más Hermanos Y más Amorosos Con los seres vivos Pero si se siguen Comiendo Las carnes Aquellos líderes Religiosos Que tienen más dinero Se comen unos platotes Con unos trozos De carne Grandísimos Entonces Creo que están siendo Hipócritas también Pero vamos con la siguiente Y el siguiente Que es Gabriela Quintero Rodrigo Y Gabriela Dice Así ellos Considero Que los derechos De los animales Están Muy vinculados A los derechos humanos Y a los derechos Ambientales Para mí Es un solo Asunto Fíjense Qué padre Que la gente Y los derechos humanos Lo que es La organización De derechos humanos También haga derechos Animales Para que No los maltraten Más Ellos no pueden hablar Pero sí se pueden Comunicar Moviéndote Por ejemplo Un perrito La colita Quiere decir Que están felices Una vaca También te mueve La colita Y los animales Se ponen contentos También Vamos con la siguiente Que es Roxy Díaz Guapísima mujer Y ella dice Estas palabras El cambio A una dieta sin carne Fue La mejor decisión De mi vida Me siento saludable Y fuerte Y estoy En mejor forma Que nunca Fíjense Cuando empiezan A comer saludable Empiezas a agarrar Un peso natural También se necesita El ejercicio Claro Entonces Pero te sientes Mucho mejor Físicamente Eso que Tu piel Se empieza a humectar Hay muchos beneficios También tenemos Un colombiano En esta lista Un colombiano Famosísimo Y él es Juanes Juanes Y sus palabras Son así Dice Dejé La carne Algo que siempre Quise hacer El resultado Es que me siento Muy bien Con más energía Para todo Lo que hago Fíjense Lo que acaba De decir Juanes Es importantísimo Que dejó La carne Y ya lo quería Hacer Como muchos Humanos Que cuando están Niños Sus papás Quieren darle Carne a fuerzas ¿Por qué? Porque el doctor Dijo El nutriólogo Dijo O la vecina Dijo Que tiene que darle Pollito No es cierto El humano Puede sobrevivir Puede sobrevivir Con vegetales Frutas Verduras Legumbres Nada De seres Vivos Como pensantes Como son La vaca El cerdo El podio Todo ser vivo No debe ser Ingerido En el cuerpo Nosotros no somos Carnívoros Por naturaleza Y para los que saben El cuerpo humano Tiene de 13 a 14 15 metros De intestino Entonces El carnívoro A comparación Del humano Tiene 5 metros En cuanto come A su presa A su presa Porque ellos Iban y lo cazan Duran más o menos Unas 3 horas 5 horas Para hacer digestión Y el humano Y el humano Dura muchísimo Más Dicen que 8 horas Pero no 8 horas En una lechuga Pero en un trozo De carne Duran días Hasta meses Así que tengan Mucho cuidado No le crean Tanto A aquellos Que dicen Saber Fíjense Un luchador social De Estados Unidos Fue vegetariano Un luchador Que defendió A los inmigrantes Que fue Un pensante De corazón Para ayudar A esos inmigrantes César Chávez Mucha gente Lo conocen Y sus palabras Fueron estas Me convertí En vegetariano Después de darme cuenta De que los animales Sienten miedo Frío Hambre Y tristeza Tal como nosotros Estoy sumamente Interesado En el vegetarianismo Y el reino animal Fue mi 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 Peror Así dice Boycott Fue mi peror Boycott El que me llevó A cuestionar El derecho De los seres humanos A comer otros Seres conscientes Yo creo que aquí Se equivocaron En la nota Dice Fue mi peor Pero dice Peror Pero vamos a A entender Que Fue mi peor Boycott El que me llevó A cuestionar El derecho De los seres humanos A comer A comer a otros Seres conscientes César Chávez Comprendió Que El 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 ser vivo El animalito Como le llaman muchos Sienten frío Tristeza Hambre Dolor Alegría Y todas esas cosas Y fue cuando comprendió Que ya no debería De Vamos De contribuir Para que sigan matando A esos seres vivos Bien por César Chávez Y hizo mucho Por los humanos También Fíjense Que comer una dieta Vegana Es una manera Simple Para que una persona Salve A más de 100 Animales Al año Únete A estos latinos Vegetarianos Y Compasivos Deja la carne Fuera de tu Plato Por tu salud Y por los animales Toda esta nota La encontré En Petalatino Puede usted Darle www.petalatino.com Y va usted Encontrar Los 14 latinos Vegetarianos A quien ya Admiras Petalatino Se encarga De Ayudar A A todos Aquellos Animalitos Indefensos Petalatino Aparte de otras Organizaciones Son la voz De esos Animalitos Que han hecho Algunas Investigaciones En Laboratorios Y ellos se meten Con cámaras Escondidas Y han descubierto Cómo Hacen Esas Investigaciones Que hacen Que sufran Esos animalitos Así que Creo que No es justo De que sigamos Creo que el humano Es tan Tonto Y los científicos Y la gente Se cree muy Evolucionada Pero creo que no Ya no tienen Por qué hacer Experimentos Y Si Como dicen Algunos Ya pueden hacer Experimentos In vitro Bueno Pues hay que Hay que tomar Esa decisión Ya no Más sufrimiento A animales Amigos Los invito A que se hagan Vegetarianos Pero verdaderos Vegetarianos Y Veganos En mi caso Yo soy un ser Consciente No me denomino En ninguna de las dos Pero soy un ser Consciente Más pegado al vegano Porque no como No consumo Ningún ser vivo No lastimo Ningún ser vivo Así que amigos Comenten Denle me gusta Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse